¡Ya escucha Olímpica Estéreo! No cabe duda que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso ¿Cuántas veces te pierdes de mi lado? Y yo como un juego dado, no hago más fuerza por ti Y te pincan pajaritos en el aire Te pincan pajaritos en el aire Y nunca más volvió Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura...